El Kia Celtos debutó mundialmente en 2019, en pleno inicio de la pandemia en el rincón asiático del mundo, que es donde más golpeó esta enfermedad en ese periodo. Y luego cuando en 2020 se inició la comercialización en Chile, todo se hizo por la vía digital más que presencial y es por eso que este modelo pasó casi desapercibido. Pero todo eso ya quedó en el pasado. Y ahora tenemos esta unidad, este ejemplar que viene con importantes ajustes o cambios estéticos, también en el tren motriz, pero lo más importante es que cambió el origen. Antes se fabricaba en la India, ahora se fabrica en China. Y de esta manera el catálogo de Sport Utilities de Kia Motor queda conformado con los siguientes modelos. Tenemos el Sonnet, el Celtos, el Carence, que ahora sabemos que es un SUV. Después tenemos el Sportage y el Sorento. Soy Leo Pacheco y en este nuevo test drive de Chile Auto los invito a conocer este interesante producto de Kia Motor. Un SUV perteneciente al segmento V. Pero antes suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que todos los sábados tenemos un nuevo estreno. Este modelo comparte plataforma con los Hyundai Creta y Kona. Pero lógicamente que en términos estéticos no existen conexiones con los citados modelos, porque cada marca ha seguido su propio rumbo. La propuesta comienza con una prueba equipada con una nueva mascarilla en la que destacan las ornamentaciones rectangulares que parecen salirse de su plano. Todo eso está debidamente enmarcado con aplicaciones cromadas, dejándose ver además una firma lumínica dividida en dos segmentos. El capó es prácticamente plano, luciendo solo un par de hendiduras en los extremos. Y el parachoque es el grueso, un componente que le otorga un marcado carácter a todo ese sector de la carrocería. En las esquinas se ubican dos neblineros. Por supuesto que el emblema de la marca está claramente elegible. Esas tres letras que ante el primer vistazo parecen una K y una N invertida. Pero de a poco nos hemos ido acostumbrando a este logotipo. En los flancos se advierten unas llantas de 17 pulgadas, dentro de unas espaciosas cuencas, mientras que los reflejos de luz nos permiten apreciar el bajo relieve que cubre la parte baja de las puertas. Las ventanillas son bajas, aunque con la suficiente superficie como para iluminar de buena forma el habitáculo. Y el Pilar C cuenta con una pequeña ventanilla. Un recurso estético mucho más original que ese tan manoseado techo flotante. El techo describe una línea casi recta, porque el Celtos no tiene presunciones de fastback. Al tiempo que en la saga se ofrece una barra de luces que cubre todo el ancho de la carrocería. Una luneta amplia, un portalón de buen tamaño y esas siempre necesarias protecciones de resina en el parachoques. El cambio de origen trajo consigo nuevas dimensiones, ya que se anuncian 70 milímetros adicionales de largo, para quedar en 4.385 milímetros, 1.800 milímetros de ancho, 15 milímetros extra de alto, para quedar con 1.635 milímetros, y ganando 20 milímetros de distancia entre ejes, anunciándose 2.630 milímetros en total. En el compartimiento de carga podemos depositar bultos equivalentes a 433 litros, nada mal, más aún considerando que el citado maletero prácticamente no tiene profundidad. Bajo un cobertor podemos ver un neumático repuesto de tamaño normal, aunque sin la llanta deportiva que lucen los otros cuatro neumáticos. En el interior voy a partir un poco al revés de lo normal, porque comenzaré hablando de los materiales. Voy a enumerar los lugares donde hay incrustaciones de piano black. Tenemos en las puertas, en el volante, y en toda la consola central. De hecho, la consola central está construida con black piano completa. Bueno, este material entiendo que hay muchas personas que no les gusta, otras que sí. A mí, en lo personal, no me molesta. Me parece que en este caso se ve bien, porque está combinado con tonos oscuros en el tablero con el resto de los polímeros. Entonces, hace un buen contraste y además que permite darle cierta luminosidad por el brillo natural que tiene este material. Especialmente al volante. Me gusta este trabajo que hicieron acá, porque se ve un volante de buena calidad, elegante. Así que en ese sentido, muy bien. Y continuando, tenemos después estos polímeros de tacto rígido y tenemos otros más también, que son de una calidad un poco mejor. Aquí no tenemos acolchados ni nada de eso, pero está bien realizado. También he integrado unos con otros y tampoco hay un gran despliegue de materiales de distinto tipo. O sea, contamos tres, cuatro materiales distintos y eso sería, digamos, me parece que está bien. Ya, habiendo dicho eso, vamos a comenzar el análisis de lo que es la cabina. Espacio, bueno, acá tenemos 4,38 metros de largo. O sea, está correcto en lo que es volumetría, por lo menos para mi tamaño. Quedo muy bien ubicado. Me siento acogido, me siento cómodo. Con buen espacio en esta cabina y además que está muy bien iluminada, naturalmente. Ya todo comienza acá en el puesto de conducción. Tenemos este clúster integrado con la pantalla de infoentretenimiento. 10,25 pulgadas cada monitor. Se ve como un solo monitor, pero claro, son dos. Tiene una división, pero no se detecta. Así que eso está muy bien. Luego tenemos este volante, que algo hablé de él, pero es un volante totalmente redondito. No tiene el borde inferior plano ni nada de eso. Está perfecto con sus botones bien ubicados también. Yo no soy muy amigo de los excesos de pulsador en el volante, pero en este caso no voy a criticarlo. Porque he usado muchos estos mandos a distancia, sobre todo para la radio. Es muy cómodo. Las paddle shift, que me permiten operar manualmente la transmisión. No las he ocupado mucho, pero sí debo elogiar también su diseño, que es muy ergonómico. Es muy fácil de operarla. También nuestros telecomandos, fácil de llegar. El volante se regula en altura y profundidad. Tenemos también acá en el lado izquierdo unos pulsadores que es para el control de tracción y para la regulación de luces y el parque asis, o sea, para los sensores de estacionamiento. Tenemos los aireadores, tenemos verticales y horizontales distribuidos en el tablero. Luego continuamos con la parte de abajo, una pedalera cubierta con metal, con aluminio. En esta consola, que ya describí su presentación, pero en esta consola tenemos mandos físicos para la climatización y para la radio, que me parece muy bueno que lo tenga, que así sea. O sea, yo soy partidario de que hay ciertas amenidades, ciertos accesorios en el habitáculo que deben tener pulsadores físicos. No todo tiene que estar en la pantalla, me parece muy bien. También digo lo mismo para el techo panorámico. Me han tocado autos que para abrir el techo tengo que meterme a la pantalla y no me parece, no me parece lógico. Me gusta más tener los pulsadores a mano. Así que muy bien en ese sentido. Acá tenemos una tapa de estas, que son así como escamoteables, en donde encontramos el cargador por inducción y las puertas USB, la toma de 12 volt también. Así que está muy bien ahí, queda todo guarecido. Las selectores de velocidades, un diseño moderno, fácil de manipular. Los clásicos teclas del freno de estacionamiento, del auto hall y podemos pulsar este botón para una cámara también que se activa mientras estamos andando o si queremos tener una visión adicional en alguna maniobra. Tenemos este mando giratorio que es para los modos de manejo y los modos de tracción. En esta variante tope de gama tenemos esa posibilidad. Un par de posavasos, chiquititos, son para vasos, para botellas pequeñas. Yo compré un agua grande y no la pude acomodar ni en la puerta ni acá, o sea, quedó medio flotando. Entonces tuve que inventar como la manera de afirmarla. O sea, yo creo que aquí está, bueno, lo diseñaron para botellas pequeñas. Así que si uno usa un Mac con agua, que es muy común ahora andar para estarse hidratando, van a tener que buscar dónde guardarlo o tratar de tener un Mac delgadito. Eso es muy importante. Esta caja también aquí tenemos una caja portaobjetos. No es muy profunda, tenemos un puerto USB tipo C acá. Pero no es muy profunda, eso es lo que a mí, como que presta poca utilidad. Pero también veamos el tamaño que tenemos aquí, no es muy generoso. Los asientos tienen buena textura, tienen buen apoyo laterales, son cómodos también. Y tenemos los mandos manuales para regularlos. Debo criticar los mandos manuales porque son, primero que las violetas, estas palancas que tenemos para operar el asiento, no tienen una buena calidad, se sienten livianos, se sienten blandos, se sienten frágiles. Además que tienen cantos filosos, como que no se terminaron muy bien en la esquina. Y me da la sensación de que si uno es muy brusco en algún momento va a quedar con una en la mano. O sea, es una sensación que me dio en el primer momento. Sobre todo esta para abatir, para mover el respaldo y para elevar la butaca. Me parecen unas violetas, unos mandos que son demasiado frágiles. Yo creo que ahí esperaba un poco más de calidad. Así como estoy viendo calidad en todas partes y de repente me encuentro con eso, que son mandos que sí son recurrentes de uso. Y otro detalle que no me gustó en lo personal, es esto donde está el parlante de la puerta, acá abajo, que parece que estuviese abollado. Pero es un diseño que es como tipo origami, así como con esquinas angulares. Pero la primera vez que lo vi, pensé que alguien la había pegado y se estaba abollado, se ve raro. Entonces, es una primera sensación que me dio. Después, claro, entendí el diseño, pero no me gusta. Y creo que ahí debieron ser menos artísticos y haber hecho algo más simple, más lisito, para no entrar en ese tipo de temas, digamos, de discusiones estéticas o de gusto. Y eso en términos generales está habitáculo. Insisto, me parece que está bien terminado y todo, con algunas equivocaciones menores. Pero principalmente está todo puesto en el lugar correcto. Acá no hay excesos de, digamos, de tecnología analógica, táctil, nada de eso. Perdón, digital, táctil, no hay nada de eso, más que nada. Son las funciones normales. La mayoría se concentra en la consola, lo cual facilita el uso. Y eso sería, en términos generales, la cabina de este guía, que me parece que es un ejemplar que con su origen chino no ha desentonado para nada. Así que eso se critica. Siempre empiezan de origen chino, de origen chino. Bueno, antes de fabricar en la línea, me parece que los niveles están muy correctos. En la segunda fila de asientos, el espacio disponible es bastante generoso, gracias al incremento de la entrevía. Pero sobre todo por el hecho de que en el piso no estorba el túnel central. La banqueta es mullida y confortable, adecuada para tres ocupantes, para los cuales nos ofrece esa misma cantidad de apoyacabezas y de cinturones de seguridad, de tres puntas todos ellos. El tema de la conectividad, cero problema. Acá podemos enlazar teléfonos Android y iPhone sin problema, usando la conexión inalámbrica o con el cable. Se conecta de inmediato. Esta pantalla de 10,25 pulgadas, es la que también actúa como cámara de retroceso con un par de vistas y líneas referenciales. En temas de puertos de carga, tenemos acá en la parte delantera, tengo un USB normal y una toma de 12 volt. Y en esta caja tengo un USB tipo C, al igual que atrás, para los viajeros de la segunda fila. No está mal en término de conectividad, me parece un sistema sumamente amigable, eficiente. Así que en ese sentido está muy bien. Y además que tenemos cargador inalámbrico. O sea, si conectamos el teléfono mediante Bluetooth y lo dejamos en el cargador inalámbrico y cerramos esta tapa, vamos a ir totalmente, digamos, el teléfono no va a quedar expuesto a nada. Simplemente va a quedar oculto y enlazado con la pantalla. Así que en ese sentido muy bien con este Kia Celtos. En esta versión se ofrece un nutrido paquete de aditamentos destinados a la seguridad de los ocupantes. Comenzando con 6 airbags, anclajes Isofix, frenos ABS más EBD, control de estabilidad y asistente de partida en pendiente. Para continuar luego, con control de crucero adaptativo, asistente de colisión frontal, asistente de colisión frontal en curva, asistente de mantenimiento de carril, asistente de seguimiento de carril, alerta de atención del conductor y asistente de luces altas. Con respecto a la seguridad, medida en estrellas, lo curioso es que en las pruebas de la Global NCAP solo obtuvo 3 estrellas, mientras que en las exigentes mediciones realizadas por el organismo estadounidense IIHS, el Celtos se anotó 5 estrellas. No entendemos dónde se produce esta diferencia. El Kia Celtos se presenta con un nuevo motor, que es el que anima a la unidad analizada en este video. Se trata de un bloque turbo gasolinero de 1,4 litros que produce 138 caballos y 242 Nm de torque, impulsor que está coligado a una transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Homologa 13,4 km por litro en ciudad, 18,9 km por litro en carretera y tiene un mixto de 16,4 km por litro. La suspensión es tipo McPherson adelante y de barra de torsión atrás, mientras que los frenos se presentan equipados con discos en ambos ejes. Ya, como es habitual, vamos a repasar las características técnicas de la unidad que estamos probando. En este caso tenemos el nuevo motor que está presente en este modelo Celtos, que es el 1,4 litros turbo gasolinero, 138 caballos, 242 Nm de torque, un torque que se manifiesta a las 1.500 revoluciones, ese es un dato muy importante. La transmisión es una caja de doble embrague de 7 velocidades. Tenemos también la posibilidad de elegir el modo de manejo, por ejemplo, tenemos Comfort, Smart, Eco y Deportivo. Debo decir que entre Comfort y Smart la diferencia casi no existe, yo no la detecté al menos. En modo Eco, por supuesto que se torna más suave todo, más progresivo todo, en el modo Sport todo lo contrario, se torna todo más enérgico y ahí se notan las diferencias y también tenemos distintos modos de tracción para nieve, para arena, por ejemplo, pero obviamente que son ayudas simples que tenemos. Tenemos para nieve, arena y barro. Esa es, tenemos tres. Pero son ayudas sencillas, no es que estén formuladas para algo tan especial. Ahí vamos a poner el modo Sport para disfrutar un poco más, por supuesto, de la prueba. Al momento de elegir el modo Sport cambia la vista del clúster, que esa es la ventaja que tienen estos clústeres digitales, que se puede jugar con la gráfica. A ver, en términos generales me parece un buen tren motriz, correcto. Este motor está bien, hay otra alternativa aquí aspirada, que es atmosférica, 1,5 litros, no, la verdad es que no tengo antecedentes de su desempeño, al menos este anda bien, tiene buen empuje, tanto en modo Sport como en modo Comfort. Empuja bien, se conecta bien con la transmisión, la transmisión responde bien, pese a algunas dudas que se manifiestan en momentos de aceleración, no en el modo Sport, sino con el modo Comfort, o en el Smart también, cuando uno acelera, como que la caja no reacciona inmediatamente, y eso molesta un poco, porque nos interrumpe, por ejemplo, los adelantamientos. Así que lo más aconsejable, si queremos sacar lo mejor de este ejemplar, es llevarlo en modo Sport. Ahora, el tema del rendimiento, se anuncia un mixto de 16,4 kilómetros por litro, yo creo que está dentro de los márgenes, por supuesto que hay que obtenerlo en el modo Smart, que es el modo donde esta mecánica o la electrónica, asimila mejor cómo conduce, digamos, el usuario, y va tratando de optimizar todo. En ese sentido, en la ciudad me parece un buen motor, un buen tren motriz, y en la carretera bastante ágil, en el modo Sport, insisto. La suspensión, le pasa a la cuenta un poco, el tema del tren trasero, que es semirrígido, tiene alguna oscilación, algunos rebotes, en situaciones más bien límites, o sea, en condiciones normales, y bueno, y adelante por lo menos copia muy bien. En general balancea bien, absorbe bien, tiene una buena transferencia de pesos, y tiene todas estas oscilaciones naturales que tienen los Sport Utility, aquí tenemos una distancia entre ejes, digamos, ajustada al segmento E, así que tampoco es que tengamos tantos pivotes, o tantos pivoteos frontales y traseros, en ese sentido estamos bien, digamos, en lo que es aplomo, estabilidad. Recordemos que este es un ejemplar creado para la familia, creado para enfrentar situaciones urbanas, entonces necesitamos ese grado de elasticidad y comodidad que nos entrega una suspensión, que es así, que es blanda, que tiene un recorrido largo también, así que ahí al menos tenemos que estar dispuestos a entender este tipo de comportamiento. La dirección a mí no me comunica mucho, no me agrada mucho el tacto que tiene, me parece que es demasiado artificial el tacto, y eso a mí al menos no me acomoda. Los frenos, sí, bien, disco en las cuatro ruedas lleno de asistencias, me parece perfecto, así que funcionan muy bien, son absolutamente capaces con este vehículo. También tenemos el tema de las asistencias, no son invasivas, no molestan. Aquí tenemos hartas asistencias electrónicas, por ejemplo, mantenimiento de carril, si uno saca las manos para jugar un poco con esto de la lectura de las líneas del camino, me avisa que tengo que volver a poner la mano en el volante, así que, pero a ver, en términos generales no son unas asistencias que sean muy invasivas, que molesten, no, todo lo contrario, nos ayudan, pero sin entrometerse tanto en lo que estamos haciendo. Una cabina bien construida, bien insonorizada, me parece que está todo muy bien, está todo correctamente puesto en su lugar para poder entender el puesto de manejo, es un vehículo bien construido en ese sentido, nada que criticar, así que, bueno, una buena nota en general en la dinámica, en la dinámica me parece que está bien, la transmisión, insisto, tiene una pequeña duda, una pequeña duda en algunos momentos de modular o de entender lo que queremos hacer con el acelerador, pero aquí, al menos nos falta, nos falta ni la potencia ni el torque, lo tenemos, sobre todo el torque que lo tenemos desde abajo, rendimiento ya lo anuncié, están bastante bien, también, así que, yo creo que en el fondo lo que vale la pena es este motor turbo, si el problema es el tema que se nos dispara demasiado el precio cuando, cuando optamos por esta motorización. El Kia Celtos está disponible en cuatro versiones, dos con el motor atmosférico y dos con el motor turbo que acabamos de conocer, la lista de precios parte en 17 millones 990 mil pesos y termina en 23 millones 990 mil pesos, valores bonificados y vigentes al momento de grabar esta prueba de manejo, y que es precisamente el precio de la unidad que acabamos de probar. Entre sus competidores tenemos, bueno, obviamente el Hyundai Creta, tenemos también el Toyota Corolla Cross, el Peugeot 2008 también está ahí y podría ser el Mazda CX-30. Y bueno amigos, así llegamos al final de esta prueba de manejo, síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y consultas, que ahí las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible, y recuerden que muy pronto estaremos de regreso con un nuevo test drive. Aquí en Chile Autos, el portal número uno de vehículos, que es miembro del grupo australiano Car Sales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!